Disney lo hizo de nuevo, Blancanieves será latina y sin enanitos. Una publicación se ha hecho viral y ha generado bastante controversia. Todo tiene que ver con la protagonista de la nueva película de Blancanieves, que ha estado en el ojo del huracán porque se ha metido en polémica tras polémica. Pero ella no es la única, la película completa ha generado un gran escándalo. ¿Pero qué dice la publicación? Bueno, Rachel Segler, quien nació en Estados Unidos pero es de familia colombiana, se asegura que dijo que odiaba la película de Blancanieves clásica de 1937, porque el príncipe era un acusador. Pero te repito, esta no es la única polémica. Pero vayamos paso a paso. La película original de Blancanieves y los Siete Nados fue estrenada en 1937, basada en un cuento del siglo XIX, creada por los hermanos Grimm. Tras esto, se han hecho muchísimas versiones animadas y otras versiones no animadas, y cada una de ellas ha tenido bastantes cambios. Y han presentado a Blancanieves de todo tipo. Pero hay que ser claros, se aseguró que la película de Blancanieves, la que está a punto de presentar Disney y que llegará en 2024, iba a ser un live action de su versión original. Pero los cambios con lo original son realmente muy polémicos. Ya que para empezar, Rachel Segler, la chica escogida para darle vida a Blancanieves, es latina y morena. Recordemos que Blancanieves lleva ese nombre porque es tan blanca como la nieve. Rachel se defendió, diciendo que siempre soñó con ser princesa. Incluso mostró fotos donde se vestía de varias, entre ellas Blancanieves. Pero la polémica continúa cuando Rachel tundió a la película de 1937, diciendo que era muy anticuada. Ella dijo y cita, ya no es 1937. Y nosotros absolutamente escribimos una Blancanieves que no será salvada por un príncipe, y que no va a soñar con el amor verdadero. Ella sueña con convertirse en la líder que sabe que puede ser, y la líder que su padre muerto le dijo que podría ser si era intrépide, justa, valiente y honesta. Así que es una historia realmente increíble para que las jóvenes de todas partes se vean a sí mismas como Blancanieves. Además, acusó al príncipe como acosador, diciendo, la animación original salió en 1937 y es muy evidente. Hay un gran énfasis en su historia de amor con un tipo que la acosa literalmente. Raro, raro. Así que no hicimos eso esta vez. Se contrató un actor para la película, Andrew. Es un gran tipo. Todas las escenas de Andrew podrían ser eliminadas, quién sabe. Es Hollywood, bebé. Con ese comentario no solo decía que el viejo príncipe era un acosador, sino también que el nuevo príncipe era tan irrelevante en la historia, que incluso podían quitarlo y no pasaba absolutamente nada. Pero la polémica también tiene que ver con los siete enanos. Y es que después de que Peter Dinklage, actor conocido por Juego de Tronos, dijera que si Disney hacía una película con siete enanos reales, era algo considerado ofensivo. Disney dijo que había platicado con la comunidad con enanismo para evitar lastimarlos. Es por eso que iba a hacer cambios. Tras esto, se difundieron imágenes en las redes sociales, donde supuestamente se mostraban a quienes representarían ahora a los que iban a ser los enanos. Y eran seis hombres y una mujer de diferentes razas, de los cuales solo uno tenía enanismo. Además, se reveló que eran seres mágicos y que no tenían género. Esto dentro de la historia. Es así que Disney quería hacer algo políticamente correcto. Pero entonces, otros actores con enanismo se le fueron en contra tanto a Disney como al punto de vista de Dinklage, argumentando que la película le iba a poder dar siete papeles a personas con enanismo, algo que realmente era muy difícil de obtener y que ahora se los habían quitado. Además que en la historia original, cada enano representaba a alguien diferente, alguien especial y con características únicas. Es por eso que había sido un error quitar a los enanos. Tras todo esto, algunos creen que la película de Blancanieves va a ser un fracaso mucho más grande que la de la Sirenite. Y es que en el caso de la Sirenite, el cambio más radical fue el color de piel de la protagonista. Y algunas pequeñas diferencias. Pero en Blancanieves van a ser una historia completamente diferente. Pero si lo anterior todavía no fuera más que suficiente, Blancanieves, con la huelga de los actores, le mandó un fuerte mensaje a Disney diciendo que quería más dinero. Y es que ya dijo Isito, si voy a estar allí 18 horas al día con el vestido de una icónica princesa de Disney, merezco que me paguen cada hora que se emita online. Sí, la gota que rama el vaso es que Gal Gadot fue escogida para darle vida a la reina malvada. Y muchos han asegurado que Rachel no es tan bonita como la reina. Es entonces que no tiene sentido que la reina sienta la envidia por la belleza y la juventud de Rachel. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de los cambios de la nueva Blancanieves? Su color de piel. Que sea latina, que sea independiente, que el príncipe no importe, que incluso pueda borrarse, que quiera convertirse en una líder. Que los siete enanos ni son enanos, ni son hombres, y además son mágicos. Y que la bruja malvada, la cual no es tan bella como Blancanieves, es Gal Gadot. Y sí, aunque la película no se ha estrenado, y ni siquiera se sabe si va a tener éxito o no va a tener éxito, o va a ser un fracaso como la sirenita, Rachel Segler ya está exigiendo más dinero. Último comentario. Se la ha visto a Rachel Segler con una playera que dice, no quedan lágrimas para llorar. Algunos creen que es un mensaje para sus haters, diciéndoles, lloren todo lo que quieran. Yo soy Blancanieves. La última reflexión sería que no hay problema en que saquen nuevas películas, incluso de Blancanieves o de otras princesas, en fin. Pero supuestamente Disney quería hacer un live action de la versión de 1937. Y lo que llama la atención es que la nueva Blancanieves parece que odia esa película y la ha llamado anticuada. Te voy a ser honesta, creo que hay cosas en el pasado que se deben de cambiar, pero no necesariamente todo. Pero ahí está el punto, qué cambios sí se deben de hacer y qué cosas valen la pena dejarlas y respetarlas. ¿Por qué no en vez de exprimir clásicos, por qué no crean nuevas historias? Sí, la razón es bastante sencilla. Quieren exprimir lo anterior aprovechando la nostalgia, pero supuestamente también quieren hacerlo políticamente correcto. Es así que, ¿Blancanieves va a ser un éxito o va a ser un fracaso? Ahora dime, ¿tú qué piensas?